¿No? Y tienes 123 escaños. Ofreces algo. Claro, entonces, oye, llama a Ciudadanos y dile, no estás esperando a ver qué te... No, es que vas tú y le dices, aquí tienes todo lo que yo te ofrezco para que me apoyes. Oye, ¿qué ganas tengo de... Luego, si no lo hago, es que no quiero. ¿Qué ganas tengo de comprar tu casa? ¿Cuánto me das? No, nada. Claro, pero si no quiere... Y luego lo siguiente, lo siguiente, para mí que es también importante. Vamos a ver, todo el mundo le está diciendo qué guapo eres y si hay elecciones vas a sacar más y tal. Pero, ¿y si luego yo qué sé lo que pasa y lo que no sé cuántas? Yo ya estoy aquí, yo ya tengo el Falcon, yo ya tengo esto, yo voy a Osaka, yo voy ahora hasta Bruselas negociando los puestos de la Unión Europea. O una cuestión que no sería nada extraño, imaginémonos que es verdad. Oye, llegas a 132, 133, pero baja Podemos. Y resulta que al final, escaño arriba, escaño abajo, estamos en las mismas. Tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo va a volver usted, Pedro Sánchez, a lanzar exactamente el mismo mensaje? Nos vamos otra vez, ustedes no pueden bloquear el país. ¿Quién sería el que lo está bloqueando? No sería él. Oiga, pues si quiere desbloquearlo, lárguese y ya está. Yo creo que está haciendo un paripé y que al final va a ser el gobierno este, ¿cómo has dicho? Sánchez Stein. Sánchez Stein. Mojón Stein. Mojón Stein. Y punto. Lo que pasa es que ahora está haciendo él, tiene que buscar un, oye, yo, joder, me habéis echado, es que me habéis echado en los brazos del independentismo y en brazos de no sé quién. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.